Desde que aparecieron los primeros vehículos escala siempre hemos querido ver el mundo del automovilismo totalmente en pequeño, por ello diversas marcas a lo largo del tiempo han creado camiones, lanchas, aviones y al existir muchísimos fans de las motocicletas, estas también aparecerían desde hace mucho y hasta la actualidad de vez en cuando. Hey que tal a todos amigos coleccionistas, como están espero que estén bastante bastante bien, el día de hoy como ya lo vieron aquí abajo en el título revisaremos juntos la primer colección de motocicletas de Hot Wheels, los legendarios Rumblers. Siendo francos Hot Wheels no es una marca que nos entregue continuamente motocicletas, en ocasiones las lanza en colecciones aparte y en la serie básica de vez en cuando las vemos sin ni hablar de la serie premium o la serie pop culture, pero considero que cuando lo haces son buenos lanzamientos, pues estas usualmente son de metal y con buenos detalles, además de que sus licencias al ofrecer motocicletas son buenas, a lo largo del tiempo hemos recibido motos de Harley Davidson, Ducati, BMW y Honda entre otras marcas más. Sin embargo la primera incursión de Hot Wheels con las motocicletas llegaría en 1971 con la colección Rumblers, las cuales además de tener diseños bien llamativos, tenían a su propio conductor y contenían una base para poder adaptarse a las pistas y correr en ellas. Al estar en sus primeros años la estrategia de Hot Wheels para publicitar estas motocicletas fue mediante previos anuncios impresos en sus productos con lo que dejaban ver un poco de lo que se trataría esta colección de Rumblers. La primera serie constó de 6 motocicletas, 4 de ellas de 2 ruedas y las 2 restantes con 3 llantas, al igual que la colección Farbs, cada uno de estos tenían un nombre que los identificaba y estos eran Roadhog, Roadhog, Ripsnorter, Hike Tyler, Mean Machine, Torque Chop y Tree Squealer. Además también se lanzaría un coleccionador que podía almacenar hasta 8 de estas loquísimas motos. Como lo mencioné hace unos momentos, estas motocicletas tenían sus propias pistas de carreras y la forma que ideó Hot Wheels para que estas pudieran correr al mismo tiempo que mantenían el equilibrio fue mediante una base transparente que tenía 4 rueditas plásticas un poquito más gruesas para que estas se deslizaran en los sets de Rumblers. Para el 72 llegarían 6 nuevos modelos aún más alocados, desde la posición de sus pilotos hasta el diseño de las motocicletas, tan solo basta ver el modelo Bold Eagle, el cual como lo indica su nombre, es un águila con llantas y un elegante piloto con sombrero. La construcción y diseño de estas motos se disfrutaba mucho más al correr en los sets que Hot Wheels creaba especialmente para esta colección, desde sencillos recorridos hasta montañas ideadas para que las motocicletas las cruzaran rodando en su base plástica, la cual, dicho sea de paso, de algún modo era frágil, por lo que incluso en las impresiones de los empaques se recomendaba no doblar o forzar ya que podía romperse. Hot Wheels pondría muy nación para diseñar estas naves, pero no exageraron demasiado, pues se seguía entendiendo que eran motocicletas, por lo que los fans de la marca las aceptaron bien aunque su último lanzamiento estaba cerca. Y es así como llegamos a 1973 para ver las últimas 4 piezas que Hot Wheels lanzaría sobre los Rumblers. En esta ocasión llegaría un león, un esqueleto motorizado, una cabina de correo y un bicho raro parecido a la Mantis. Esta entrega considero que fue la más loca de todas, y aunque ahora parezcan bien llamativos, la locura de ellos fue un poco difícil de digerir para los chavos de aquella época. Estas piezas, tanto motocicletas, publicidad, las pistas o los distintos afiches de estas motos son muy coleccionables. No solo se trata de uno de los primeros lanzamientos y creaciones de la marca, sino que hasta ahora no se ha creado nada similar. Motocicletas únicas creadas en metal y con su punto más fuerte que era el poder verlas sobre las pistas, algo único hasta la fecha. Con las fotos y videos que han visto hasta ahora posiblemente ya se han dado una idea de su escala, pues al lado de una pieza de Hot Wheels, estas motos eran un poquito más grandes en cuanto a escala, y aunque su manejo era excelente debido a su tamaño, esto implicaba costos de producción más altos. Es por ello que, aunque lograron permanecer 3 años en los estantes, diseñarlas y llevarlas a la realidad, para la época era complicado para Mattel. Todo esto sumado hizo que se decidiera hacer un lado a esta colección para seguir concentrándose en los autos y otras más ideas de la compañía. Como ya se imaginarán, los costos de esta colección, así como de las piezas vintage de Hot Wheels, es un poquito elevado dependiendo desde qué punto se analice. Conseguirlos no estaría fácil. Aunque se pensaría que se quedarían en los Estados Unidos, también Zipsa las trajo a México en aquella década de los 70s, pero como ya deben imaginarse, todo lo que fue hecho por Zipsa son joyas en este hobby, y sumado a la forma en la que debían de conservarse para poder prevalecer hasta nuestros días, es claro que no era tan fácil. Así que si alguien les heredó o se encontraron por ahí alguna de estos Hot Wheels Rumblers, considérenlo como una joya de su colección, y si en cambio quieren comenzar a adquirirlos, pónganse las pilas y vayan echándole al cochinito para hacerse de ellas. Sin más ya saben que quiero saber todo lo que opinan y saben de esta colección, así que aquí en la sección de comentarios los invito a escribirme para leerlos y contestar todas sus dudas y comentarios. También los invito a seguirme en Facebook, Instagram y TikTok, por allá pueden mandarme un mensaje para echar la plática si quieren, los links como siempre saben que están en la descripción. Suscríbanse, denle like y activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos videos. Y ya lo saben amigos, sigan coleccionando y sigan haciendo lo que más les gusta. Nos vemos pronto, muchísimas gracias, pásenla bien. Gracias, pásenla bien.